Hoy estamos de estreno y no precisamente en una sala de cine, sino en una librería. Tengo en mis manos los primeros ejemplares del Mayor Regalo, guía práctica para celebrar la fiesta del perdón. Este librito surge de la experiencia de haber filmado el Mayor Regalo, incorporando historias que no cupieron en el montaje final de la película y también reflexiones aprendidas en las conversaciones con los espectadores, que me han ayudado a comprender las dificultades para pedir perdón, para perdonar y para perdonarse a uno mismo. Así que confiando en que alguna palabra, algún párrafo, algún capítulo de este libro sirva de ayuda a alguien, aquí está el Mayor Regalo, con muchísima ilusión. Ya están librerías de toda España en nuestra página web y pronto en librerías de muchos países. Gracias.